Que te vayas a una fundación con nosotros Opaco, oxidado ¿Está dispuesta a hacerme un cambio de look? Por supuesto Un reto espectacularmente Fantástica Bueno, viéndome el cabello, ¿qué piensa hacerme a mí? Bueno, algo así como muy suave Como que no le matate el pelo Podemos hacer un champoy Que es un flash color Y a eso le Podemos anexar un poco de matiz Algo que le vuelva un poco el brillo El color, ¿no? O sea, opaco Oxidado, aparte que es un color Que viene de Los colores marrones Vamos a devolver un poco la humedad y la vida de este cabello Vamos a terminar con un planchado espectacular Vamos a ver Cómo nos va con este cambio de look Eso va a ser un boom ¿Dónde estudiaste peluquería? Yo hice prácticamente una especialización En una academia acá en Cali Que se llama Joe Blasco Aliada a una casa de maquillaje Que se llama Tonos Y caretas Yo me gané toda la especialización Fueron seis meses, gracias a Dios Y la práctica la hice en la peluquería Donde yo trabajé Ganando dinero Fui el segundo auxiliar De un técnico español El segundo, el mejor De ahí me llevaron a un congreso de maquillaje A la isla Margarita, en Venezuela Eso fue en el 2003 De ahí pasamos a hacer una convocatoria de auxiliares técnicos en color A Belice, un país que queda al lado de México Y de ahí salí, gracias a Dios favorecido Y estuve en Guatemala, en un congreso ¿Ha viajado bastante? Todo Suramérica prácticamente El único país que no he visitado ha sido México Y ya, porque hasta en Chile estuve Don Jairo, ¿cuánto tiempo llevas de profesión? Yo me gradué en el 2002 El 19 de noviembre del 2002 O sea que estamos hablando más de 20 años de profesión Más de 20 años Y prácticamente escuela no necesité Más que todo teoría Porque la técnica yo la traía Fue algo así como dicen empírico Así exactamente Prácticamente lo que yo hago es Mucha creación y mucha imaginación en los tonos Y mucha combinación De tirarme, yo me tiro Vamos a sacar un color pues Que sea lo que sea Y siempre ha sido positivo Súper ¿Tú de pronto hablas otro idioma aparte del español? Sí, cuando estuve en esos congresos A uno le dan ciertas inducciones En Italia no he estado Pero sí tengo algunos indicios de eso De resto de Suramérica Sí me ha tocado estudiar Porque los técnicos son internacionales Ellos solo hablan el idioma que ellos hablan ¿Ya? Y sí, le jalo un poquito a todo Como lo necesario Como buenos días, buenas tardes Y en sí Empecemos ¿Sí o no? Vamos a empezar Vamos a empezar Aquí algo suave No tanto químico ni amoníaco Vamos a hacer algo más bien ecológico Pero se cayó Pero se cayó a ver Es súper radiante Ella lo que necesita es color, brillo Eso es algo maravilloso Eso es algo que da suavidad Anteriormente ¿Cómo sería volver a empezar con tu profesión? Yo pienso que sería la mejor parte ¿No? Que era la batalla Al cagar donde uno enfrenta a todo Hay que enfrentar el mundo ¿Y cómo? A ver a gente no puedo Yo sé Que me va a costar Pero El que quiera ser celeste Que le cueste ¿No? Claro Ahora nos vamos a tomar un espacio 30 minutos Un poquito de agua Para activar el tono Y ya en 10 minutos lo cuagamos Ok Mire como que ve bonito Y está mojado Se llama un masaje emulsionador Me dicen que tengo buena mano Suave La verdad sí Aquí estiramos un poco de todo Y ya Vamos 10 minutos Y ya lo cuagamos Para que Empecemos a peinar Ya lo matizamos Ya está limpio Debidamente Lo que vamos a hacer es secar Lanchar Y vamos a hacerle algo también ¿No? Un peinado bien bonito Yo soy de un corte muy Pareciso Normalmente no tengo que tomar Medias de nada Pero no sé si Lo quieras derecho O lo quieras Grafilado Derecho Sí Yo también pensaría Que Despídete De tus puntas feas Adiós Puntas feas Se nota el cambio El color ¿No? Le bajó mucho De dorado Y el corte Lo sanó mucho Pare que Fue una chocardina Esto es hermosa Que una se realizó Lo bonita Claro Se nota la diferencia Vamos a hacer un peinado Que se llama Yubruchi Significa Mujer Bella En USA En USA Estados Unidos Las americanas Generalmente Usan trenzas En el verano Y a mi me gusta Porque es como Tiene como un tipo De parecido americano Y por el color Por los tatuajes Esto es como una pequeña Transformación ¿No? Que se vea bella Tiene no sé Algún pretendiente por ahí Lo va a sorprender Bueno Muy contenta Con los resultados De Amanda Amanda Cuenta ¿Qué fue lo que me hiciste? Vi una opción De una matizada El color Está un poco oxidado Muy muy ladrilloso Entonces Las puntas Estaban muy deterioradas Orquilludas Lo que hicimos fue Cortar Segundo Matizar el cabello Que ese matiz Es una mascarilla Post color Ella tiene sus pigmentos Que han hecho Que estos 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 rayos Que ella tiene O estas mechas Se aviven Dentro de sí En América Latina Hay una técnica especial Que se llama Luces High lights Que significa Mujer bella Con luz Ahí Que en ese momento Ya hemos hecho Todo el proceso Su cabello Ha tenido Mucha vitalidad Quedó muy brillante El color Quedó muy neutro Aparte de eso Quedó como si Se hubiera estado Toda la mañana En la peluquería Mami Con los tintes Las mechas Los decolorantes En sí Pero pues no No fue así Devolvimos un poco La humedad Al cabello Que estaba muy seco Y ese es nuestro resultado Un peinadito Algo así Muy rápido Urbano Y nada Básicamente Eso es lo que yo hago Dar belleza Quedó un cabello Completamente Suave Suave Y Una clienta Muy satisfecha Y bonita Quiero decirte Eres una persona Genial Carismática Con un corazón Grandísimo Y gracias a eso La fundación Cambia tu vida Te quiere dar una beca Para que te vayas A una fundación Con nosotros Ay no Qué emoción Mira Ay no En serio Nos está Esperando ese momento Mami Yo Desde ese día Que ustedes me han tomado En las entrevistas Yo decía Dios mío ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo me voy? Te vas a ir conmigo Pronto Y espero que valores Esa oportunidad Que te están dando Esta beca Que valores Cada una De esas personas Que vas a encontrar allá Que te van a brindar Mucho amor Amén Gracias por la oportunidad Si no hubiera sido Por usted Y porque me tomo ahí Así recién levantada Y todo Mejor dicho Pero la motivación La tengo toda Así va a ser Así va a ser Y gracias a la fundación Cambia tu vida Por darle la oportunidad Amanda